¡Suscríbete al canal! Hola a todos, hola Dave, hola Nación By Design, estoy realmente feliz de estar aquí, estoy muy emocionado, mi nombre es Germán Yumar, yo soy desde Caracas, Venezuela, y estoy muy feliz de ser el primer club de fundadores, el primer diamante, el primer chairman club, y ahora el primer presidente de By Design de Venezuela, realmente quiero decirle gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi esposa, a mis hijos, por supuesto, a todos los que me han apoyado durante este último tiempo, realmente quiero decir gracias a todo mi equipo y aquí en Venezuela, y realmente quiero agradecerle muchísimo a mi offline, a Unai Maseica, a Gerson Larriba, a mis coronas, a Paula, a Samer, a Dani López, a todos los que están ahí que han estado ahí, estoy muy feliz, agradecido con todo el corporativo, estoy agradecido con todo el corporativo, Chad, Natida. Ha sido un placer poder estar acá, para mí es increíble poder tener este espacio, quiero que sepan que Venezuela está haciendo historia, quiero que sepan que hoy tengo la fortuna de ser el responsable, de llevar este mensaje a todos los venezolanos que estamos aquí en Venezuela, a todos los venezolanos que están fuera de Venezuela, que se fueron hace mucho tiempo, buscando un mejor hogar, y que están sacando el nombre de Venezuela, gracias también a By Design, para mí es un placer poder estar acá, quiero agradecer a todas aquellas personas que han formado parte de mi equipo, a todos mis fans que han creído en mí desde el primer momento, que simplemente crean, crean en que no importa dónde van a estar, no importa dónde puedan estar el día de hoy, solamente crean de que todo es posible. Quiero agradecer a personas muy especiales en mi vida, como mi mamá, mi esposa, mis hijos, Dani López que vino a Venezuela, creyendo en Venezuela, en el país, aquí hay grandes cosas por hacer, Paula, Samir, han hecho grandes cosas, Lunai, Nelson, muchísimas, muchísimas gracias por confiar desde el primer momento, y estoy seguro que Venezuela está lista para un siguiente nivel, está lista para un siguiente nivel, así que no dejes de soñar, no dejes de creer, yo también estaba igual que tú, hace dos años, sin resultados, sin experiencia en la industria, pero con un deseo ardiente de poder salir simplemente donde estaba. Venezuela está aquí, Venezuela está para todo el mundo, Venezuela es uno de los países más maravillosos del mundo, y lo estamos esperando acá en Venezuela para que también puedan venir a hacer eventos y poder hacer en un futuro los BDB Vacation. El éxito simplemente no se espera, el éxito simplemente se crea, así que estamos listos para ir a un siguiente nivel, Venezuela está listo para un siguiente nivel, muchísimas gracias a todos y feliz noche a cada uno de ustedes. Germán, muchísimas gracias Germán, muchísimas gracias, realmente recuerdo ese espíritu fuerte que tienes cuando te conocí en Quito, y yo realmente lo sentí de nuevo esta noche, así que muchísimas felicitaciones nuevamente por ser el primer presidente directamente desde el hermoso país de Venezuela. ¡Chuera! ¡Huera! ¡Chuera! ¡Granquil! Gracias.